¿Qué hablas, Tommy? Gracias, Rolito. Hoy vamos a hablar de la Noche Internacional de Observación de la Luna. Es una noche que se da una vez por año, desde ya, que tiene una temática que es la Luna, por cierto. Y, obviamente, esto está organizado por la NASA. Digo, obviamente, porque la NASA generalmente se encarga de organizar estos eventos que no solamente van a replicar en los Estados Unidos, sino que replican también acá en la Argentina y en distintos países de todo el mundo. Pero la Argentina también va a tener distintos puntos para salir y ver la Luna, que esa es la idea, justamente, de esta Noche Internacional de Observación de la Luna. Hola, Tato, porque recién te bardearon tus compañeros. No, porque ayer estabas desesperado por escuchar a Tommy y ahora que no te lo pierdo. Hablame un poquito porque me gusta esa voz así rocosa. A ver, ¿cómo es? Mirá, pibe, no te hagas el... Jorge Salcedo, ¿me vas a acordar? Amenazante. ¿A vos te gusta la Luna? No, yo estos cuentos de la Luna no sé qué cuánto, la Luna naranja... No le da al cuete. Déjense hinchar, la Luna era la Luna. La Luna roja, la Luna B, déjense... Bueno, tranquilo, hoy mi columna va de la Luna, así que si me empiezan a decir que no les gusta la Luna, me spoilean y me... No, el año pasado lo que pasó es que la NASA hizo un evento que estaba todo el mundo atento a la Luna, pero se veía en Estados Unidos y acá estábamos con un gil hablando de la Luna que no veíamos. Bueno, para. Era en el otro hemisferio. Porque acá el tema va por dos... Son dos corrientes, si querés. Por un lado es la Noche Internacional de Observación de la Luna. Esto es a nivel mundial, a nivel global, que, como les decía, lo organiza la NASA. ¿Luna llena? No, no es luna llena. Si no es... La idea es salir y verla la Luna. Ahora les cuento. Pero, inentendible. Si quieren... Bien, Dari, bien. Bien, bien, grande. Bueno, compare. Si quieren... Con Tommy no, eh. Gracias, Rolo. Es insoportable. Soy la verdad. Son dos temas que nos van a pasar hoy, por eso. Por un lado es esto a nivel global, y por otro lado nosotros tenemos acá, desde la Argentina, se va a ver el eclipse, que ahora sí va con la Luna llena, pero ahí vamos, nosotros acá en la Argentina tenemos el privilegio de ver un eclipse, o va a estar mucho más visible acá en esta región que en otros puntos. Sí, en esta noche, exactamente, doctor. Por eso va por las dos corrientes la columna de hoy, que tiene como protagonista la Luna. Vamos a arrancar primero con la Noche Internacional de Observación de la Luna, que lo que busca básicamente es, bueno, instalar en el público este sentido de asombro y curiosidad por nuestra Luna. Muchas veces, doctor, usted trae acá el Día Internacional de, no sé, algún tipo de patología o enfermedad, para que todos tomemos conciencia sobre esa enfermedad. En este caso, bueno, se hace esta noche, a nivel global, cada uno con su noche, ¿no? Porque obviamente los usos horarios se modifican y no estamos todos de noche ahora, o dentro de un rato no vamos a estar todos de noche. Y la idea es eso, conocer más la Luna, salir afuera, ver la Luna, contemplarla. Si obviamente está nublado, no la vas a poder ver, pero lo que hace la NASA es, a través de su página web, bueno, llevar adelante como una especie de enciclopedia lunar. ¿En qué sentido? Bueno, te va sumando imágenes, videos, con la ayuda de satélites, obviamente no naturales, sino artificiales, los nuestros, los creados por los seres humanos. Bueno, ver las distintas caras de la Luna, conocer más de la Luna, y eso es lo que justamente propone en el día de hoy esta Noche Internacional de Observación. Que obviamente, si uno puede y está fuera de la ciudad, porque la verdad en las ciudades grandes se ve muy poco la Luna, o por lo menos se ve, pero no de la manera en que se ve, por ejemplo, en Balcarce, supongo yo, o en las afueras donde no hay tanta contaminación lumínica. Bueno, esa es la idea de esta noche justamente que propone la NASA. No es solamente la NASA, ¿no? Si no son varios científicos, investigadores, muchos exploradores, también lunares, como se le dice. Y acá en la Argentina van a ver, atención, 117 eventos, que uno dice, che, acá en la Argentina, sí, acá en la Argentina van a ver 117 eventos esta noche, son más de 3.000 a nivel mundial, y acá en la Argentina, cada uno puede formar parte de uno, y lo pueden chequear. Si se meten en nasa.gov, bueno, ahí se meten, y van a justamente a lo que es esta pestaña de la Noche Internacional de Observación, y la verdad que para todos los gustos. Si no quieren, obviamente, acercarse, por ejemplo, al Planetario, bueno, lo pueden perder de su casa y después ver lo que es este evento a través de la página web que va a tener muchísima cobertura. Me parece una... yo no la conocía, la verdad, la conocí hoy, la fecha esta. No se hace siempre el mismo día por año, es decir, no todos los años cae un 17 de septiembre, pero sí va más o menos por esta fecha. A veces se hace en octubre, a veces se hace principios de septiembre, y esto tiene que ver con, nada, básicamente la orientación de la Luna y cómo está la Luna para que la podamos ver y apreciar de la mejor manera. Y en Parque Centenario está la Asociación Amigos de la Astronomía, que también pueden ir a ver ahí que hay un telescopio. Está buenísimo lo que decís, Juan, porque es justamente uno de los eventos que la NASA tiene así como pactados. Ah, está ahí. Exactamente. Métanse en la página, es interesante, para todos aquellos que les interesa conocer un poco más de la Luna. ¿Te metiste ahí, Char? Bien. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, se meten ahí y no hay que anotarse ni nada, y es todo gratuito. Y por el otro lado, sí, a nosotros hoy nos cae una fecha particular con respecto a la Luna, porque tenemos nuestro eclipse, eclipse acá en la Argentina, que no es solamente en la Argentina, pero es en la región, digamos, en la que estamos, que va a durar, ahí estuve también chusmeando un poco en la información, va a durar su buen tiempo, porque no es simplemente los minutitos, vieron que siempre tenemos, que son tres, cuatro minutos, y ya está. No, escuchen bien, porque es un eclipse parcial, lunar parcial, que se va a ver desde toda la Argentina, dicen los especialistas, va a arrancar aproximadamente diez menos cuarto de la noche, y se va a extender hasta pasada la medianoche, y va a tener su punto máximo a las once cuarenta y cuatro de la noche. O sea, si no lo quieren ver todo en tiro, o sea, hagan once cuarenta y cuatro de la noche, y ahí van a tener como el punto máximo de este eclipse. Dicen, ¿qué va a pasar hoy? Bueno, básicamente la Tierra se va a colocar entre el Sol y la Luna, y ahí se va a producir este eclipse lunar parcial. No se va a alinear por completo, es decir, no va a ser una línea recta, en donde va a estar la Luna, la Tierra y el Sol. No. Pero se va a achicar un poco. Exactamente. Y se puede llegar a tornar media rojiza también. Ah, qué lindo. Eso es lo lindo. Yo sé que, sobre todo, Tato y Rolo, para... dale. Lo del anillo este, ¿cuándo va a pasar eso? Bueno, el anillo, a ver, depende el lugar en donde estés, vamos a aclarar esto también, porque pasan muchas cosas. Hoy se va a ver un anillo, y seguramente no, o sea, no lo vas a ver a simple vista, no. A veces hay que tener telescopio, hay que tener otras herramientas que a simple vista no se ven. Lo que se va a ver hoy, seguramente, y digo seguramente, porque por ahí si estás en el centro de la ciudad de Buenos Aires, es complicado, de vuelta, por la contaminación lumínica que tenemos. Ojo, que avise que se ve bien, ¿eh? Sí, 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 por eso, pero no se va a ver también, si, no sé, estás en Necochea, por ejemplo. Lo veo a Juan y digo, bueno, Necochea por ahí de la playa lo vas a ver mejor, a eso voy. Hoy sí lo que se va a poder ver, o se va a poder notar, es que se torna rojiza la luna, y es un fenómeno lindo, que es verdad, se repite en otros momentos del año, pero es hermoso, porque es nuestro satélite natural. Para los románticos nos encanta. Disfrutemos la luna que dentro de unos años va a desaparecer. ¡No! ¿Qué está diciendo? No, lo paró un cacho. ¿Se va a caer acá? Veo que ustedes no miran mucho las situaciones de la NASA. ¿Qué dicen? ¿Se va a caer la luna? Que va a desaparecer la luna, se va a ir alejando de la Tierra. ¿Pero de unos años cuánto es? ¿Nosotros vamos a estar vivos? Si no, no nos importa mucho. seguro que no, Tommy. ¿Nosotros ya en 10 años? Danos un poco más para un cacho. 10 años no para. 10 años alguno de nosotros seguro que... ¡Eh! No vamos a apostar. ¿Quién será el primero? No. No vamos a apostar, pero bueno, viste como que así se... En el juego de apuestas siempre hay uno que tiene mayor porcentaje. Después puede llegar a sorprender, ojo, puede llegar a sorprender. Yo los espero en la guardia. Muy bien. Vos nos vas a atender a todos. Le pongo a fuerza. Ahí está. Bueno, nada, con eso cierro. Obviamente hoy se va a ver este eclipse y para los que quieren sumarse a la convocatoria de la NASA es moon, moondeluna.nasa.gov con B corta. moon, de luna, M-O-O-N punto NASA punto gov con B corta. Ahí se meten y ven los distintos puntos para sumarse a este evento de esta noche en todo el mundo. Para los románticos, Rol.